En Comercial Tamesa contamos con el mejor asesoramiento técnico para profesionales. Ofrecemos productos especializados, herramienta eléctrica y manual, protecciones laborales, productos adhesivos, pinturas, soldaduras, compresores y todo tipo de consumibles y suministros para tu industria. En calle Frentes 14. Tamesa. Desde 1920, trabajando a tu servicio. Clase, elegancia, conocimiento, tendencia, profesionalidad. Son muchos los adjetivos que podemos utilizar para describir a Sol Moda y Complementos. Pero lo mejor es que vengas y lo compruebes tú misma. La moda en Soria tiene un nombre. Sol Moda y Complementos. En calle Puertas de Pro. En Pastelería Creativa Villazúcar podrás encontrar todo lo que necesitas para tus momentos más dulces. Tartas de corte, mesas dulces, galletitas. Una idea diferente para regalar. Un servicio profesional y especializado que hará las delicias de todos tus invitados. Ven a visitarnos a calle Venerable Palafox número 5. ¿Aún no conoces Bustier? La tienda de referencia en vestidos de fiesta y eventos para brillar en cualquier ocasión. También puedes encontrar la colección de novia Demetrio Soria Esposa 2019. Una colección versátil y natural a precios asequibles. Y además, una selección outlet renovada de manera habitual, en la que encontrarás lo mejor para tu boda y al mejor precio. Ven a visitarnos a calle Comuneros de Castilla número 4. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Soria con Apple Pay ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, buenos días a todas y a todos. Créedme que es un lujazo y un honor ver la sala completamente llena. Para unas jornadas divulgativas de estas características, científicas de estas características que se han planteado. Con una vocación casi de mayorías, pero con el miedo de que pudiéramos... ¿No se oye? A ver, ahora. ¿Se oye más ahora? Bueno, pues buenos días. Vuelvo a reiterar. Buenos días a todas y a todos. Y les decía que es un auténtico placer, ¿no? Un gustazo, de verdad, el ver una sala repleta. Y pidiendo disculpas ya de antemano a los que no han podido inscribirse en estas jornadas. Aunque la retransmisión a través de las redes creo que nos va a hacer posible el seguimiento de las mismas. Y es un placer, ¿no? El poder estar hoy aquí con la sala repleta después de los miedos que pudiéramos tener desde el comienzo de la planificación de las mismas en cuanto a la afluencia y el seguimiento que podía tener claro la ciudadanía, ¿no? Creo que el éxito está garantizado con toda su presencia. Y además está garantizado, y me van a permitir que haga un especial agradecimiento con los ponentes, con todos los ponentes en general y la coordinación de quien no me acompaña, ¿no? Que son los que realmente han hecho posible el desarrollo y la celebración de las mismas, ¿no? Hace ya prácticamente un año, año y medio, o algo más, ¿no? En las primeras reuniones que comenzamos a planificar el 900 aniversario de la Fundación Repoblación, no me quiero meter en jardines porque no soy experto en ello, que se planificó la celebración de esta conmemoración en la que pusimos encima de la mesa la necesidad de poner el foco en la parte científica. Hacerlo lo más popular posible, porque creo que es bueno que la ciudadanía conozca en general cuál ha sido su pasado, su historia, para poder afrontar con mayor certeza y mayor acierto su futuro. El planteamiento de hacer unas jornadas de estas características con rigor científico y que pudiera llegar al máximo número de ciudadanía posible, ¿no? Y creo que vamos por buen camino, ¿no? Y además lo decía ahora Carlos de la Casa, ¿no? Carlos y José Antonio son los que han liderado todo este proyecto, ¿no? No son muchas las jornadas que se celebran que ya tenemos preparado, ¿no? El doser y el compendio de las mismas, ¿no? Y eso creo que dice mucho de la antelación con la que se ha trabajado todo esto y el rigor también con el que se ha trabajado esta celebración y este 900 aniversario. No voy a hablar mucho más, ¿no? Solo decirles que hoy es un día importante para la ciudad de Soria en tanto en cuanto vamos a conocer un poquito más o mucho más parte de nuestra historia. Hoy es un día importante que además ha hecho coincidir, lo decían los medios de comunicación ahora, con otro de los objetivos que también se enmarcan en la celebración de estas jornadas, ¿no? Necesitamos recuperar nuestro rico patrimonio, el natural también, pero el histórico también, ¿no? El cultural también. Y hoy hemos conocido, como ayer mismo salían las resoluciones del 1,5% cultural, se nos concede una ayuda de 1.356.000 euros que va a permitir por fin poner en base a ese plan director de la muralla, que con tanto esfuerzo también nos hemos sentado aquí y hemos elaborado, ¿no? Porque quiero reconocerle a Carlos de la Casa no solamente su compromiso con la ciudad de Soria desde el punto de vista cultural, sino también el compromiso desde su responsabilidad en la Junta de Castilla y León, como jefe de cultura, que ha tenido a la hora de trabajar codo con codo con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Soria, conmigo mismo, para poder hacer posible ese 1,5% cultural. Esa parte del reconocimiento también me gusta explicitarla y hacerla pública porque es importante, ¿no? En definitiva, historia pasado como palanca de dinamización económica, social y cultural para labrar el futuro, ¿no? Ese es un poco el objetivo con el que estamos trabajando y ojalá estas jornadas puedan profundizar en las mismas, ¿no? Bueno, termino como comencé, gracias a los coordinadores, a José Antonio como Carlos de la Casa por hacer lo posible y muchísimas gracias también a todos los ponentes que vais a participar y habéis participado en estas jornadas, ¿no? Me tenéis que disculpar que no pueda acudir en su integridad a las mismas, la agenda me lo hace imposible, pero tened por seguro que como apasionada a la historia que soy, más de mi ciudad, seguiré a través del streaming y a través de la lectura de este libro todas y cada una de las anécdotas, realidades que podáis transmitirnos porque creo que es también importante para los que asumen la responsabilidad política conocer el pasado para intentar acercarlo lo más posible en el presente y en el futuro, ¿no? Por mi parte, nada más, muchísimas gracias y que disfruten de las jornadas, que disfruten de las jornadas. Un vestido o traje confeccionado a medida llena de satisfacción tanto al que lo confecciona como al que lo lucirá. Atelier Carmen Romero Trajes de caballero, camisería a medida, trajes regionales, novia, ceremonia, dance collection y cualquier confección a medida. Estamos a tu disposición en Calle Teatro 19 En Carmen Romero somos artesanos y nos sentimos orgullosos de serlo. Para cualquier época del año Zapatería 100 pies Cuando a tus pequeños les crece el pie Zapatería 100 pies Ven a descubrir la nueva temporada primavera-verano en Zapatería 100 pies Y como queremos lo mejor para los más pequeños Biomechanics en exclusiva en Soria En Calle Puertas de Pro número 8 Zapatería 100 pies Te esperamos Bailes de salón Caribeños Bailes deportivos Niños y adultos De la mano de Daniela Hernández Profesor de baile a nivel internacional Entrenador de baile deportivo Y campeón de numerosas competiciones Danzad, danzad benditos En Calle Gonzalo de Berceo 2 Tu escuela de baile en Soria En Hostal Doña Juana En Hostal Doña Juana encontrarás un equipo lleno de profesionales con más de 60 años de experiencia Un espacio para hacerte soñar Para algo especial Con el mejor servicio Carpa exterior Salón interior So cooking Recena Todo lo que necesitas para tu gran día Conócenos en Carretera de Soria Buenos días Bienvenidos a estas jornadas Me gustaría empezar haciendo un recordatorio Enrique Diez Sanz Catedrático de Historia Profesor de la URV de Tarragona Porque Se había contactado con él Para hacer la ponencia que Gilberto Nos va a desarrollar Y Murió Murió en En un corto espacio de tiempo Me uní a él una Extensa amistad Hice con él el Libro de la historia de la mancomunidad Y considero que Enrique era El que más cariño le ponía Y el que más sabía A mi entender Sobre la tierra de Soria Sobre sus relaciones con la ciudad de Soria Sobre el universo campesino Y el universo urbano En la España A partir de los Austrias Sobre la fiscalidad en tiempos de Felipe II Sobre la Soria del antiguo régimen Sobre la fiscalidad Desde El nacimiento De De Los Concejos de Villa y Tierra Un recuerdo Enrique Que la vida De los que ya os habéis ido Está en la memoria De los que aún Quedamos Voy a presentar al ponente Estudiante En el sagrado corazón Y escolar de la Soria Licenciado en Derecho En el CEU Que entonces estaba escrito En la Universidad Comprudense Abogado del Ilustre Colegio de Madrid Licenciado en Historia Por la Por la UNES Máster universitario En técnicas avanzadas De investigación histórica Artística Geográfica Doctorando con la Tesis Soria Hasta las Cortes De 1380 Por la UNES Y una de las con casualidades Que a veces te da la vida Es que Recién muerto Enrique Pues me llamó Gilberto Que era Ha sido investigador Del archivo Y empezamos a hablar Y le dije Pillado Y él me dijo Con mucho gusto Lo que hay que agradecer Porque sé que Tu sapiencia Sobre el tema de A partir del siglo XII De la tierra de Soria Pues está A la altura de cualquiera Nada más Que agradecerte Tu presencia Soriano Que eres un ponente soriano Además Ha sido en Soria Y tienes la palabra Gilberto Muchísimas gracias Muchas gracias No tengo nada que decir A lo que ha dicho José Antonio Pero Lo que es evidente Es que Esta ponencia Se planteó Dentro De Estos estudios De doctorando Y venía A A intentar resolver Un tema Que yo creo Que preocupa bastante A la historiografía Por lo menos a la Soriano O por lo menos a mí Reduciendo mucho El espacio Que es si Soria Realmente se fundó O se pobló En algún momento Cuando uno se empieza A plantear Las guerras numantinas Que nosotros tenemos Un santo Que se llama San Saturio Que el nombre Obviamente es Godo Pues uno se plantea Decir Caramba Pues a lo mejor Soria es mucho más antigua Del siglo XII Que es cuando empieza a aparecer Y a Miguel Martel En una obra Manuscrita Que está En la Biblioteca Nacional Decía que Es que el nombre de Soria No se había leído Nunca antes De tiempo De los musulmanes Él dice exactamente De tiempo De los moros Bueno Esto es cierto Pero también es cierto Que Miguel Martel A continuación Dice Bueno pero claro Hay un antolín de Soria Que era compañero del CID Alfonso I De Aragón Y Pamplona El batallador Era Tomo Soria San Saturio Tendría que comer En algún sitio Buscaría en Soria La comida O sea Que sería de aquella época Y al final dice Bueno Lo que es cierto Es que la población de Soria Yo la primera vez Que la encuentro Es hacia el año 1109 Mosquera En la obra La Numantina Que publica en 1612 En la imprenta De Luis Estupiñán En Sevilla Mosquera No era de Soria Él dice que es de Soria Pero luego dice claramente Que había nacido en Córdoba Que toda su familia Era de Córdoba Etcétera Por una serie de razones Que no me voy a extender Escribió esa obra Y Viene a repetir Bastantes De las cosas Que también había dicho Marte En el siglo XVIII Emilio Larrua Sitúa la población de Soria Mucho más tarde En 1123 No es el que la sitúa más tarde El padre Argaez La sitúa en 1126 López Raez en 1122 Per Rioja en 1109 Es decir Hay una juerga De fechas ahí De principios del siglo XII Que no queda muy clara Pero es que además Si nos vamos a las fuentes documentales Pues realmente De las tres principales Que pueden hacer referencia A este asunto Resulta que los anales Compostelanos Dicen que Soria Se pobló en 1119 Ahora eso sí Dice La pobló Alfonso No dice cuál Eso le permite a Francisco Palacios Considerar que la mejor Soria La pobló Alfonso VII Y no Alfonso Albatallador Esa tesis Ha abandonado hoy Y todo el mundo coincide En que fue Alfonso Albatallador Luego me extenderé Sobre este tema Porque es un tema importante Otro documento Que es Yo creo que el fundamental Que se ha utilizado Para datar La existencia de Soria Es un documento Que expide Alfonso Albatallador El 13 de diciembre De 1119 Él dice realmente La entidad de Santa Lucía Este datar Por los santos Que estuvo Pues prácticamente vigente En las notarías En todos los sitios Hasta hace un siglo y pico Se ha dejado de hacer hoy O sea Por eso digo que El 13 de diciembre De 1119 Donde se declara Que reina Es curioso Porque no lo decían así Ni su padre Ni su hermano Sobre Aragón Sobre Pamplona Sobre Arde Riva Gorza Y su población de Soria Sin embargo En mi opinión La primera vez que se escribe Soria De lo que puede hacer Ahora mismo No en otro momento Sino ahora mismo Puede hacer exactamente 900 años Es en un documento Que se otorga En el asedio de Tarazona En ese asedio de Tarazona Ese documento Está datado Solo por ese Porque se otorga En el asedio de Tarazona La Carra se ocupó Mucho De estudiar Cuando se podía haber tomado Tudela Y llegó a la conclusión De que Tudela Se había tomado El día 22 de febrero De 1119 Sabemos Básicamente Por crónicas francesas Además Que después de tomar Tudela Se hizo el asedio de Tarazona Por lo tanto En ese asedio Se pudo proceder a él Precisamente En el mes de marzo Del año 1119 Había cuenta Que la investigación De la que yo Soy ponente Hoy aquí La redacté hace cuatro meses Hoy he variado Alguna cosa Que intentaré Hacer costar Específicamente Que no varía En la tesis general Pero sí varía Algún punto De forma muy importante Para acabar De complicar La cuestión De estos tres documentos Que tienen fecha De 1119 Un amigo De Alfonso VIII Rodrigo Jiménez de Rada Que está enterrado Aquí cerca En Santa María de Huerta Dijo que bueno Que Alfonso el Batallador Había repudiado Y entregado A los castellanos A Doña Urraca En Soria Esta afirmación Tan peculiar A pesar de que Él no la data Ha dado lugar A que todo el mundo Pudiera intentar Datar Cuando existía Esa Soria Para entregar A Doña Urraca De hecho Hasta el imaginario Soriano Recoge eso Y dice que hay un torreón De Doña Urraca Que al lado Que solo tiene Una gravísima dificultad Y es que Si ustedes Cuando salgan Lo ven Se edificó Bastante tiempo después De la época De Doña Urraca Con lo cual Es difícil Que esto ocurriera Bien Esto Como es natural Está muy imbricado Con los problemas Que plantea El matrimonio De Doña Urraca Con Alfonso el Batallador Hoy se viene aceptando Que fue en 1109 Porque Alfonso VI Murió El 1 de julio De 1109 Perdón Y bueno Pues sí que parece ser Por lo que se leen Muchos documentos Que tenía mucho interés En que se casara Con Alfonso el Batallador Las arras Que se entregaron A ambos Desde luego Son de ese año Pero Pascual II El papa Que finalmente Decretó la anulidad Del matrimonio La decretó En 1111 Lo que pasa Es que a partir de ahí Doña Urraca Y Alfonso el Batallador Casados o no casados Funcionaban Como si fueran Un matrimonio Fueron firmando Unas veces documentos juntos Otras veces Nos firmaron Hasta 1114 En que ya Dejaron de tener Esa relación Naturalmente Esto ha dado lugar A dos adaptaciones Una que hace Galo Sánchez Que dice Que esa entrega Se produjo en 1111 Y otra que hace Martínez Llorente Que dice que no Que se produjo En 1114 Ahí se ha metido todo el mundo Desde Zurita Hasta Pérez Rioja Es hecho Total que tenemos Tres fechas Que podrían ser Esas Yopis dice que Cuando hay una fundación Se produce un documento Que es un acto solemne Donde se produce Un reparto de solares Términos Etcétera Como ese documento Yo por lo menos No lo he encontrado Entiendo que Solía No fue fundada Solía se poblaría Pero no se fundó Y por lo tanto Eso me lleva A investigar Qué pasaría Si había algo antes De esta época De Alfonso I El Batallador Algún tipo de asentamiento Que efectivamente Se pudiera llegar A la conclusión De que era el germen De la Soria medieval Bueno Entrando así En la cuestión Pues empecé a revisar Cuál era La historia Anterior A A estas fechas Lo que había ocurrido Antes del comienzo Del siglo XII Bueno Antes del comienzo Del siglo XII El problema Es que hay muy pocos documentos Entonces hay que acudir A las excavaciones No sé Yo por lo menos Si lo recuerdo Porque ya soy mayor Que en 1966 Cuando se erigió El antiguo parador De turismo en Soria Pues no se hizo Ninguna intervención Arqueológica especial Estas intervenciones Arqueológicas Empezaron a hacerse A partir de la constitución Española Cuando se hicieron Las comunidades Y la comunidad De Castilla y León Empezó a pagar Para que se hicieran Esas excavaciones Se han hecho muchas De todas esas excavaciones Hay dos fundamentales Que datan Un poblamiento Un poblamiento Celtíbero En el cerro Del castillo Y otro poblamiento Celtíbero En un paraje Muy cercano Que se llama El paraje De la Mortajada Esta segunda Fue realmente Una intervención Arqueológica Que se produjo Porque se Porque se estaban Haciendo las obras Del colegio De Santa Isabel Y se encontró Aquello Por casualidad O sea No hubo Realmente Una intención Específica De poder descubrir eso Eran asentamientos Pequeños Poco estables Y parece ser Que no duraron mucho Hasta entonces Solo se había hecho Realmente Una excavación Arqueológica En Soria Que pudiera darnos datos La hizo un militar Que también era arqueólogo Don Manuel González Semancas Que bueno Aprovechó Que se iban a hacer Unas obras Y en 1914 Dijo Voy a pedir un permiso A ver si me dejan Excavar aquí Realmente A mí me produce Una tristeza tremenda Es la memoria De don González Del señor González Semancas Porque es que Habla de cómo Los obreros Se llevaban Los restos arqueológicos O sea Donde tienen el bolsillo Se los llevaban a su casa Una cosa increíble Además Es que él Tiene un dato Director Que es evidente Él dice Los numantinos Lo dice textualmente Dice Los numantinos No pudieron Cometer El garrafal error De no tener en consideración El cerro de Castillo Porque es una posición Estratégica Estupenda Es una opinión Es que yo no veo Cuál es la documentación De esa opinión Naturalmente Eso sí que le llevó A hacer una excavación Dirigida Única y exclusivamente A demostrar este punto De vista Todo lo que pudiera ver En medio No le prestó Mucha atención Naturalmente Esto sí que a nosotros Nos ha dado Alguna información Y es que al no encontrar Más restos Que el cuello De un ungüentario Romano Y no encontrar Como él dice Bella vasija Que representaría El establecimiento De unos nobles romanos Etcétera Pues es evidente Que no hay muchos datos Que indiquen Un asentamiento romano En lo que hoy Es la ciudad de Soria Por otra parte Don Livorio Hernández Guerra Es que escribió Una obra También sobre el cerro del castillo Y en general Sobre Soria Que le publicó La diputación En la colección De temas sorianos Y en ella Dato Dice Que data El nombre De los primeros sorianos Que aparece Nacidos en la ciudad de Soria Quisiera hacer un paréntesis En esto Debido a que la provincia Tiene el mismo nombre Que la ciudad Pues yo cuando me Hablé de Soria Estoy refiriéndome Siempre a la ciudad Casi todas las obras Excepto la La última De 2016 O por ahí Dirigida por los mismos Coordinadores Que hoy Dirigen estas jornadas Casi todas las obras Hablan de la provincia de Soria Yo estoy hablando Única y exclusivamente De Soria Porque la genera Bueno pues Cuando se empieza Hacer esta revisión Resulta que se ve Que no hay prácticamente Ningún Ningún resto En la carta arqueológica De Que se realiza aquí En Soria No aparece Más que un león rojo Que dice Bueno puede tener Cierta relación Con los Con los bisontes Y los toros Que aparecieron En otros sitios Y tal Pero no hay restos Prácticamente romanos A mí me cuesta pensar Que esos restos aparezcan Entonces vuelvo Con don Ligorio Hernández Guerra Quien Dató Estas Estas lápidas Diciendo que eran Lápidas De los primeros Sorianos Que efectivamente Eran sorianos Bueno Es sorprendente Porque esas lápidas Han desaparecido hace mucho Ligorio no las vio Solo las vio Hamner No las vio nadie más A él Se las copió Fita El padre Fita El padre Fita Dice que esas lápidas Estaban en la iglesia De San Juan de Garay Yo No sabía que existía La iglesia de San Juan de Garay Solo se le ha oído Citar a Fita No se le ha oído Nunca le he leído Citado por nadie más Dice que estaba Que esa iglesia de San Juan de Garay Estaba a las espaldas De la iglesia del Espino La famosa iglesia De Cobaleda Que tanto ha dado que hablar Bueno Lo cierto Es que Yo creo que se puede hacer Una prueba empírica Muy simple Que es Comprobar si esas lápidas Se pudieron traer desde Número Cosa que ya dijo Jimeno Hace muchos años No es una cosa mía No veo En ningún sitio Por más que investigo Que haya un pasado romano En serio El pasado visigodo Tampoco es que Deje muchos restos Doña Elena Eras Investigó este tema Y bueno Incluso publicó Un artículo Dentro de la única historia Que yo he visto Que esté dedicada Única y exclusivamente A la localidad de Soria No a toda la provincia Dirigida Ya les he dicho Por los mismos coordinadores Que dirigen estas jornadas Y Encontré una fíbula Donde Ogenes Ortego Había encontrado Un resto de imposta Que también había adaptado Así Realmente Entiendo yo Que más se especializó En el terreno visigodo Fue Gaya Nuño No Antonio Sino Benito Si ustedes se dedican A mirar el número uno De Celtiberia Les llamará la atención Ver las investigaciones Que don Benito Gaya Nuño Hizo Sobre el pasado Visigodo De la provincia De Soria Pero es que Ese pasado visigodo Tiene más que ver Con Suella Cabras Almajano Incluso Magaña Que esto Entonces Hay muy pocos restos Don Pedro Tutor y Malo Escribió El Compeño Historial De las dos Numancias Y ahí escribe Y describe Cómo sería Esa Soria Visigoda Naturalmente En mi opinión Completamente inventada Incluso llega a decir Que la iglesia del Mirón Se llamaba del Mirón Porque es que Miró era un nombre Que se le ponía Normalmente a los reyes suegos Entonces por eso Era la iglesia del Mirón Llega a decir Que Soria Procede De la palabra Suevia Es decir Que sería la capital De los Suevos Es increíble Que se puedan mantener Esas cosas Pero claro Es que este señor Era un clérigo Que se había salido De Soria Y había ido Como párroco A una iglesia De Alcalá de Henares En el siglo XVIII No puede ser Que tuviera Un conocimiento Muy extenso De esto Y por lo tanto Llegamos a una época Que ya Es la que dice Martel Que bueno Soria se empezó A oír hablar de ella Dentro de la época musulmana Bueno pues si uno Empieza a mirar Los datos de musulmanes Pues tampoco Es que quede la cosa Muy clara Y Hayan Cuando Escribe Sus anales Palatinos De Alcán II Habla De que Ante Galip Que era el Lo que podría ser El gobernador Militar y civil De la marca media Que entonces tenía capital En Medinaceli Galip era El suegro De Almanzar Se le habían presentado Unos señores Que eran los herederos De Anrat Yptilín Y le habían pedido Que les confirmara Sus propiedades Esas propiedades Estaban al norte De Minadaceli Pero estaban Más bien Al noreste Es decir Estaría hablando De la zona De Deiza De Peñarroya Etcétera Pero no de Soria capital ¿Estás pensando En organizar Una fiesta o celebración? En Festisoria Te lo ponemos fácil Disco móvil Orquesta Bar móvil Charanga Y gaiteros propios También organizamos Fiestas Para los más pequeños Festisoria Tú disfrute Nuestro objetivo Floristería Castillo Floristería Castillo Decoraciones y arte floral Para todos tus eventos Cada día Disponemos De una gran variedad De flor natural Para sorprender A tus seres queridos En Paseo de Santa Bárbara Número 32 Somos especialistas En asesoramiento Para bodas Ramos de novia Y decoración personalizada Todo lo que necesitará Que tu evento sea especial Está en Floristería Castillo ¡Gracias! Desde Tierras Altas Cultivamos nuestras tierras Y criamos a nuestros cerdos Especialistas en productos Selectos del cerdo Jamones Chorizos Salchichones Lomos En Embutidos La Hoguera Creemos que tradición Tecnología Y investigación Son las claves Para la producción De alimentos de calidad Jamones y Embutidos La Hoguera Sabor de antaño En Recursos Asistenciales Peñarrubia Hacemos tu vida Y la de las personas Que te rodean Mucho más fácil Poseemos una gran variedad De servicios En toda la provincia Ayuda a domicilio Servicio doméstico Recepción en urgencias hospitalarias Recepción y acompañamiento En consultas externas Acompañamientos hospitalarios Día y noche Y servicio de transporte adaptado Todo ello con la seguridad Que aporta Una empresa con más de 15 años De experiencia La tranquilidad y confianza Para ti y los tuyos Tiene un nombre Recursos Asistenciales Peñarrubia Infórmate Torres Valvas En el número 3 De la Eceptiberia Escribió un artículo Bastante peculiar Torres Valvas Fundamentalmente Era arquitecto Y muy amigo De Libia Provençal De hecho Si ustedes tienen la curiosidad De coger la España La historia de España Dirigida por Menéndez Pedal Por Menéndez Pedal Que le encargó precisamente Le encargan precisamente El volumen correspondiente A lo que era La expansión musulmana A Ley Provençal Verán que algunas de las fotos Están hechas por Torres Valvas O sea Que eran bastante años Y dice que bueno Él basándose en Alcardavus Pues llega a la conclusión De que quizá Una de las fortalezas Con que Alcadir El antiguo rey De la taifa de Toledo Pues había pagado Alfonso VI su ayuda Pues que bueno Pues se lo habría pagado Entregándole una fortaleza Y que una de esas fortalezas Podría ser Soria Bueno La verdad Es que es una opinión Dentro de una hipótesis Dentro de una especulación Una cosa increíble Que eso se pueda mantener Pero bueno Lo que sí se puede mantener Y se ha mantenido Siempre ha sido Una cosa que procede De una obra Que es fundamental Para la historia de España Que es Albañán al Madrid De Idari Donde se habla De que Suleiman Ben Abdus Se había revelado En la ciudad de Soria Hay tres transcripciones De esta obra Tres traducciones Para ser más exactos Una de Levi Provençal Otra de Fagnan Y Ot Que es las dos en francés Y otra en español Que hace Que hace Álvarez Fernández Álvarez De las tres Ninguna Identifica un sitio distinto A Soria En las tres Pone que eso se produjo En Soria Bueno Realmente Es una anécdota Que he ido pasando Con el tiempo Hay que tener en cuenta Que la obra de Idari Desgraciadamente Pues ha tenido Graves dificultades De conservación Y de copia Por lo tanto Puede ser un error De hecho Eduardo Manzano Moreno Yo creo que resolvió Brillantemente Esta cuestión Diciendo que no Que los antiguos seres No estaban ahí Que no era Soria Sinozorita de los Canes Lo que era esto Ya Torres Balbastos Leopoldo había dicho Que a él le costaba pensar Que realmente hubiera Una ciudad Que no hubiera dejado Ningún rastro Entonces Que eso posiblemente Sería otra cosa Francisco Palacios En Celtiberia También defendió Que eso posiblemente Sería Medina Hay un problema Hay un problema Y es que Hay otro autor Que yo no he visto Que cite nadie Gaspariño Un orientalista Que cita un castillo De Soria En aquella época En otra obra De Idari Que no está No está publicada En Europa Solo hay una edición En el Cairo En árabe clásico Yo le pedí Que me mandara La traducción He intentado Localizarla Yo no soy un orientalista Y por lo tanto Lo tengo que decir Pero no lo puedo Cuecear No puedo usarlo para nada Esta noticia Si que ha sido recogida Por todo el mundo La Carmen Hernández La publicó En una revista Sobre geografía En 1984 La historia de Soria Que se publicó En Almazán En 1985 Que encargó Esta sesión Especialmente A Ruidejo El También lo recoge Esto La Última historia Que yo he leído Sobre Soria La última publicada Dirigida por los coordinadores Que tengo al lado Y En que se habla De esta De esta anécdota Se debe a Doña Marisol Encinas Que habla De la intrahistoria De Soria Para no juzgar Un dato Bastante Bastante Biblia Afrente A todo esto Y había dado cuenta Que no soy un orientalista Pues yo me fui a otra cosa Y dije Bueno Pues si esto era una ciudadela Algo quedaría Y entonces busqué Todas las excavaciones Que hay sobre las murallas Y resulta Que todas las excavaciones Coinciden en que la muralla De Soria Está sobre el manto Natural Sobre el manto Natural No hay nada En ningún caso Que indique Que se pudieran edificar Sobre murallas Anteriores Por lo tanto La verdad Es que cabe Dudar mucho De que esto sea cierto Hombre Ha habido autores Como Lorenzo Celorrio Que han hablado De que en fin De que había restos De un esgrafiado Que podía ser Una técnica Que usaban Los musulmanes Pero bueno Es que el esgrafiado Lo han usado absolutamente Todo el mundo Aparte De que es que yo No sé dónde están esos restos Ni los he visto siquiera O sea que No tengo por qué creerme eso Y además Podrían haberse hecho después Desde luego Gil Crespo Que se ha dedicado Mucho tiempo A investigar Las fortificaciones Dice que Toda esa zona Está hecha En el siglo XII O sea No hay antecedentes De esto Por lo tanto Se llega a la conclusión De que De que antes De Alfonso I El batallador No parece que hubiera Aquí ningún tipo De asentamiento Lo que pasa es que Claro La ciencia De la historia Utiliza algunos términos Que en filosofía Se discutirían Como términos científicos Distintos A los términos vulgares De esos términos Hay tres Que para mí Son esenciales Con relación a Soria Que son Reconquista Repoblación Y Yermo ¿Por qué? Hombre Porque los dos primeros Reconquista y repoblación Con la partícula re Parece que lo que están haciendo Es Referirse a algo Que se hace varias veces Reconquista Conquistar Lo que ya se había conquistado antes Repoblar Poblar lo que ya se había poblado antes Esto ha permitido a muchos historiadores Decir No, claro Si se habla de una repoblación Es que antes ya estaba poblado El problema Es que en ningún documento He visto yo que se hable de repoblación Entonces se habla de población En el de 13 de diciembre Que he dicho antes Donde Alfonso se declara rey de Soria Dice de su población de Soria En un documento que Gambra Aporta para estudiar el reinado de Alfonso VI Se habla de que Alfonso VI Pobló Almazán Es una primera población Después la pobló otra vez Alfonso el Batallador En el documento en el que Alfonso VII En 1127 Es un documento muy peculiar Que daría lugar además A otra cosa completamente distinta En 1127 Dice Que cede Lo que entonces era Soria Que no se puede calificar mucho Ni de villa Ni de aldea Ni de casi nada De 1127 Que existen dos o tres transcripciones Una de ellas está en Celtiberia Yo no he visto que nunca nadie lo haya citado Me llama la atención Pero bueno Otra está manuscrita En la Biblioteca Nacional Y lo que está claro Es que ahí habla también de Soria Que recientemente se había poblado Nunca habla de que se ha repoblado Desde otros puntos O de otras ciencias Pues se intenta explicar Qué pasa con las palabras repoblación y reconquista Y por ejemplo Pues Saez Guerra Dice que En fin Que claro La repoblación Es una acción de colonización De un terreno Que se ha conquistado O que estaba abandonado Y tal Yo no veo Ninguna ventaja Esa descripción Doña Remedios Morán Martín Dice que Que reconquista y repoblación Son realmente dos partes De la misma acción La reconquista sería El asentamiento De un poder cristiano En un determinado territorio Y la repoblación sería La organización De ese territorio Yo no veo que esto Ayude en nada A entender Qué es lo que pasó Con los sitios Que se Poblaron Ni por qué Se habla de reconquista Esto tiene mucho más que ver Yo creo Con una serie de opiniones En el tratamiento de la historia En las que no voy a entrar Pero el caso es que Después de estos dos términos Hay un tercer término Que es yermo Que también crea Muchísimos problemas ¿Por qué? Pues porque don Rodrigo Jiménez de Rada Dice que Alfonso El batallador Pobló Tres lugares Que eran yermos Que estaban yermos Belorado Soria Y almacén Bueno Es curioso Porque si uno se va Al tratado De 1016 Donde se establecen Una serie De límites Entre Navarra Lo que era la Navarra De Sancho III Y la de su suegro El conde de Castilla Un tratado que además Se ha estudiado Hace relativamente poco Bastante en profundidad Peterson Y Olcott Yanguas No se habla En ningún sitio De que haya un yermo Se dice Que llegaba hasta Garay Antigua ciudad Desierta Se dice desierto No se dice yermo Pero es que El propio creador De la gran teoría De que existe Una especie De algo Que vamos camino De que nos ocurra Nosotros ahora Que haya una despoblación Tremenda Alrededor del Duero Sánchez Albornoz Habla del desierto Estratégico Del Duero No habla del yermo Estratégico Es decir La palabra yermo Jamás se utiliza Es curioso Yo creía que esa teoría Se había ya superado La del desierto estratégico Pero el otro día En unas excavaciones Que se hicieron en verano Del año pasado Aquí en Soria Se cita nuevamente Esta teoría Una cosa sorprendente Entonces Cogiendo todos estos datos Yo por lo menos He llegado a la conclusión De que al comienzo Del siglo XII Aquí no había nada No había nada Los celtíberos Aquellos que se asentaron Habrían desaparecido Hace muchísimo tiempo La fíbula esa E incluso La impuesta Se pudo venir De cualquier sitio De las visigodas Eso de que Solimán Ben-Abdu Se hubiera levantado Aquí en Soria Pues hombre Es una cosa difícil De creer Por lo tanto Y lo más fácil Es pensar Que no había nada De nada Es más Cuando comenzó El siglo XII Ni siquiera Alfonso el batallador Pensaba en ser rey Lo era su hermano Pedro I No pensaba en ser rey Lo que pensaba Era en sus cosas Que en fin Daría para hablar Bastante rato El caso es que Uno se plantea Entonces ¿Qué pasaba con Soria? Con toda esta zona Bueno Pues si se lee Desde Prieto Vives Turk Martínez de Llorente Oliva Manso Etcétera Una serie de autores Que han tratado este tema Resulta Que la zona Donde está Soria Podría ser algo Que ya había dicho Alfonso VI En su momento Cuando Redacta Una donación A Ávila Esa tierra leste Es una tierra Que está Que está inculta Que es una selva Que está poblada De alimañas No hay Ningún asentamiento Por ahí Pero está circuido Por una serie De poderes Que controla El propio Alfonso VI Al norte Está El conde García Ardoña Que domina Desde Nájera Hasta Calahorra Al oeste De Soria Está Gonzalo Núñez El que domina El Alfonso de Lala De hecho Es de él De quien procede Con permiso De Salazar Clastor Y domina Osma Domina Ucero Domina Calatañazor Y toda esa zona De hecho Burriel Aporta un documento Que luego se ha utilizado Bastante En el cual se hace Una donación De Duruelo Y de otros pueblos De esa zona De la parte baja De Montenegro De Cameros Que realiza Este señor Y su mujer Que se llamaba Goto Y bueno Este señor Controla toda esa zona En la parte baja Desde 1085 Alfonso VI Ha tomado El reino De Toledo La taifa De Toledo Y aunque es verdad Que después De la batalla De Sagrajas Le quitan Casi todo Lo cierto Es que sigue Controlando eso Por lo tanto Esa zona Que queda en medio Es una zona Con tres partes Que es donde Está Soria hoy Con tres partes Que están controladas Por Alfonso VI Pero claro Tres partes No conforman Un cuadrado Hay una cuarta parte Esa cuarta parte Es un sendero Que lleva desde las tierras De Magaña Llanguas Soyacabra Salmajano Ágreda Etcétera Hacia la zona Donde estaban los Jú Es decir Hacia la zona Que estaba controlada Por el reino de Zaragoza El reino de Zaragoza Realmente Digamos que en esa zona Su sitio más importante Era Tarazona Un poquito más arriba Estaba Tudela Y lo podía controlar El problema que hay Es que pensando eso Y aplicando Simplemente La razón Pues uno llega a la conclusión De que por ahí Desfilarían Desde el reino de Zaragoza A enfrentarse Con los cristianos Lo que pasa es que Se enfrentaban poco Porque pagaban parias O sea que ahí No se hacía mucho La conclusión A la que se puede llegar Es decir Es que ahí no había Prácticamente nada Bien Encima El problema Es que Alfonso VI Tiene una malísima suerte En la primera década Del siglo XII En 1103 Se muere Gonzalo Núñez Que era el que El que se encargaba De la expansión Desde el oeste Hacia el este Lo que hubiera podido hacer Que se extendiera Castilla Hacia Soria Pero se muere Entonces Coge un poco El sistema Las milicias de Toledo Pero las milicias de Toledo No son capaces Alfonso VI Les dona A la catedral de Toledo Territorios Para convencerlos Pero tampoco Se expanden Aquello prácticamente se para En 1108 Muere el único heredero Varón Que tiene Alfonso VI Sancho Hijo por cierto De una mora Él no tiene más herederos Varones Pero es que con Sancho Muere García Ardaña En términos muy coloquiales Podríamos decir El archienemigo del Cid Solo basta con que ustedes Cojan el estudio Que Catalán Dedica al Al cantar del mío Cid Para que vean De una manera Bastante fácil Cuál era la relación Entre este García Ardaña Que era un personaje Bastante peculiar Y Y el Cid Campeador ¿No? Que la tuvo Pero desde luego Lo que está claro Es que Esa relación Se produjo De Garraia Hacia arriba No se produjo De Garraia Hacia abajo Por lo tanto Al morir El que se tenía que encargar De la expansión Desde el oeste Y el que se tenía que encargar De la expansión Desde el norte Y no estar prevista Una expansión Desde el sur Está claro Que nadie se expandió Aterasario Seguía siendo El mismo sitio Agreste Lleno de alimañas Etcétera Inculto Que se ha planteado Me refiero Cuando digo inculto Me refiero A que no está cultivado Ojo No estoy diciendo Que no tenga conocimientos Bueno Entonces claro Que es lo que ocurre Que en medio De todo ese planteamiento Pues Se tiene que uno Que ir a cubrir A los documentos Y ver que pudo pasar Y resulta Que últimamente Se han hecho Una modificación En la estructura De los documentos En los últimos años No afectan A la parte sur A lo que era La antigua taifa De Toledo No afectan Tampoco A la expansión Que desde el oeste Se pudo dar Hacia el este Pero se afectan Al norte ¿Por qué? Bueno Porque García de Cortázar Ya puso en duda Que una donación Es posible Que a todos ustedes Les haya llamado la atención O por lo menos A alguno Que no haya citado Todavía a López Raez El famoso conquense Que vino aquí A hacer la descripción Del obispado De Osma Que parece Que debe mucho más A la obra De Arca Y de lo que le gustaría Y que cuyo volumen tercero Lo dedicó A una colección diplomática Yo creo que como paleógrafo No era muy bueno Y desde luego Como diplomatista Estoy convencida Que no También es verdad Que López Raez Eso se lo encargó A terceras personas Y con eso consiguió Un montón de documentos Un montón de documentos Que luego Los tomó Como si fueran suyos Hoy El foro de Soria Gracias a Dios Está custodiado Por José Antonio Pero es que Ese foro de Soria Lo utilizó López Raez Lo copió Y se lo regaló A la Academia de la Historia Soria tuvo que protestar Y decir Oiga Pero que es nuestro Que nos lo devuelvan Y conseguimos Que nos lo devolvieran Pero se lo regaló A la Academia de la Historia Si ustedes se leen Ese tercer volumen Y en todos pone De donde procede El documento Llama la atención Que los documentos No proceden Casi ninguno De donde dice Y además No solo no proceden Sino que se han perdido Casi todos los que tocó Lo que haré Se han perdido Pero lo cierto Es que él cita Un documento Que García Cortázar Declaró formalmente Que en fin Que era más que sospechoso Ese documento Es una donación De la iglesia De Santa María de Tera En el año 927 Al monasterio De San Millán De la Cogolla Ledesma En el último Cuarto del siglo XX También puso en duda Eso Pero utilizó Muchos documentos De López Raez Y ha sido Gambra El que ha cogido Y ha dicho No, vamos a ver Vamos a dejarnos de historias Y vamos a sentarnos A examinar estos documentos López Raez Había añadido Una noticia Y había insertado Un documento Que dató en 1077 Diciendo que la donación Se había producido En 1077 Por Alfonso VI A favor del abad Y del monasterio De San Millán De la Cogolla El inductor de esto Según ese documento Había sido El propio García Ordóñez Que parece ser Que llevó a bautizar A su hijo Miguel A San Millán De la Cogolla Y le dijo al abad Algo así como No te preocupes Que yo esto te lo pago Haciendo que te dé La iglesia de Santa María de Tera Gambra dice Que de eso nada O sea que del año 1077 Nada que eso se podía Para pasar Porque en junio de 1076 Fue cuando Sus hermanos tiraron A Sancho el de Peñal En una cacería Lo tiraron por un precipicio Y dijeron Bueno esto ya lo tenemos Medio arreglado Y podía ser Pero no Es Gambra Dice no Esto es de 1107 No puede ser De 1077 Es de 1107 Y además determina El porqué Etcétera Y ese documento Contiene además De la donación De Santa María de Tera Un dato fundamental Para Soria Que es la facultad De poblar al sur Eso significa Que a partir de ese momento Tengan ustedes en cuenta Que acabo de decir Hace un poquito Que García Bardoñez Murió en 1108 No le dio tiempo A poblar al sur Pero yo estoy convencido Que hubo gente Que desde Garay Se bajó Lo poquito que hay aquí Porque la carretera Es mucho más largo Desde luego Que si siguen ustedes El río Y si encima Se suben encima De un madero Y bajan Desde Garay Hasta aquí No hay ningún problema Hombre Cuando uno lea piano Dice cuando el sitio Famoso de Numancia Donde se juntaban El río Tera Y el río Duero Pues le costó Hacer un puente La tira Pero lo cierto Es que aquí Se produce una situación Peculiarísima Y es que la torre entera Que hoy es la calle De San Pedro Esa torre entera Obviamente recoge El agua de la lluvia La lluvia Arrastra el barro El barro llega al río Y crea un vado En Sovia Hay un vado Debajo del puente Donde está el El Sí Total Que Yo creo Que vendrían de allí Pues gente Que diría Bueno yo me voy Porque muchas de las expansiones Se produjeron Porque la gente Lo que no quería Es seguir estando Donde estaba Entonces Uno se sienta Tranquilo y pacíficamente Y dice Bueno Si yo fuera un señor Del medievo Y me viniera Hacia Astoria ¿Dónde me pondría? Yo No tengo ninguna razón Para pensar Que los señores Que vivían en la edad De allí eran tontos A lo mejor No sabía lo que era En internet Pero yo creo Que sabía mucho mejor Por dónde salía el sol Que lo que lo sabemos Hoy aquí Yo me siento Entonces yo me siento Delante de esa torrentera Y veo Que el sitio Perfecto para sentarse Es la ladera sur Del Mirón ¿Por qué? Bueno pues porque Pueden ustedes salir Ahora ya es un poco tarde Pero por la mañana Pueden salir Y ver por dónde sale el sol Ahí da el sol Protege el cerro del Mirón La ladera sur Está protegida Precisamente Por el propio cerro Hay un cierto efecto Es decir Es un sitio estupendo Y además se puede Bajar a pescar al río Y además Se puede llevar los ganados Que yo creo Que era lo que utilizaba La mayoría de la gente Porque si iba a un sitio Donde había moros No se puede uno Ir con las tierras Que está cultivando Pero sí se puede ir Con las vacas Y eso es lo que yo creo Que hicieron De hecho La Alameda de Cervantes Era una de esas La de esas de San Andrés Y un poco más allá Está Balonsadero Todo eso Eran pastos estupendos Yo creo que se fueron A sentar La tradición La calidad El cariño Manos experimentadas Y una producción artesanal Dan como resultado El mejor sabor El sabor De Embutidos La Matanza Embutidos La Matanza Entera Para ser el mejor Hay que seguir mejorando Nueva Gillette Fusion 5 Con 5 hojas ultrafinas El afeitado Que apenas sientes Gillette Lo mejor para el hombre Comprala en Hipermercado Leclerc Y pide tu regalo Hipermercado Leclerc Mucho más que un hiper LM Decoración Textil Más de 30 años De experiencia en el sector A la vanguardia De la decoración textil Visillos Tapicerías Cortinas técnicas Paquetos Nórdicos Alfombras Papeles pintados Sábanas Y toallas LM Decoración Asesoramiento personalizado Sin ningún tipo de compromiso Visítanos en el pasaje Beltrán Visítanos en el pasaje Beltrán Véalo en Unitoria K Concesionario oficial Sea Tensoria Y entonces llega La conclusión De decir Bueno Y entonces Si esto se produjo Más o menos Hasta 1107 ¿Cuándo podemos estar Hablando de que exista Realmente una cierta Soria? ¿Cuándo podemos hablar De que haya un asentamiento? Que de verdad La gente viva aquí Bueno La verdad Es que Se mezclan Muchas cuestiones Muy complejas Como es El matrimonio Del batallador Con doña Auroca Sánchez Aos doña Auroca Alfonso Perdón Alfonso Sánchez Era el batallador Matrimonio Que es muy confuso Como ya les he dicho antes Se mezcla El que Bueno Pues las historias Que se hacen Sobre Soria Son bastante Complejas Se utilizan Yo tengo Mi propia teoría De por qué De por qué son así Que no voy a expresar ahora Pero Tiene su razón de ser ¿No? Y la verdad Es que No se sabe muy bien Todo viene a hacer Una especie de ceremonia De la confusión Sobre cómo aparece Sobria Sin embargo Si uno se siente Y se lo plantea un poco Y lee A la doctora González Asgenjo Pues llega a la conclusión De que lo normal Es que ahí Se hubieran ido Asentando estas gentes Que les digo yo Que desde el 1107 Iban viniendo Y que se Y que eso se reorganizara Pero organizara hasta darle Forma de población Y ya está Claro Si uno ve las fuentes castellanas No se entera de nada No puede llegar a casi ninguna conclusión Pero si en lugar de irse a las castellanas Se va uno a las aragonesas De las navarras Pues eso trae la historia El primer documento Donde aparece una mención De Soria Sin duda Es este Que les he dicho Otorgado en Tarazona En la sede de Tarazona En 1119 Hay un documento Anterior Datado en 1117 Donde aparece el nombre de Soria Pero es que tiene Una curiosidad Ya que ese documento Recoge la donación Damos La concesión de fuero A los pobladores De Tudela Y lo recoge en 1117 Cuando Tudela Se conquistó El 22 de febrero De 1119 Por lo tanto Yo entiendo Que no debería ser eso De todas maneras Ese documento Fue recogido Por la carra Ya en En su colección De documentos Para el estudio De la De lo que él llamó La reconquista Del valle del Ebro Y luego ha sido recogido Por José Ángel de Mapoyo Y José Ángel de Mapoyo Dice que es un documento Que está muy manipulado Que en fin Puede obedecer A muchas cosas Etcétera Con lo cual Si hemos seguido Un poquito El planteamiento De lo que he ido exponiendo Parece que casi todo Va coincidiendo Hacia el año 1119 Lo que decían Los anales compostelanos Que ha hablado antes Lo que dice El propio Alfonso El batallador Que dice Yo reino En mi población De Soria Lo que dice El sentido común Partiendo de Que en 1117 Se puede hacer Y entonces Mi hipótesis En ese caso Es que El batallador Lo que configuró Para mí el batallador Es el verdadero restaurador De Navarra Mucho más que García Ramírez Que vino después Porque él sí que Cogió toda la parte De Velorado Y lo hizo Cabeciera De lo que eran Los montes de Oca Y dejó Al este De Velorado Toda la zona De Nájera Que había sido Según algunos Arrebatada Por Alfonso VI A los navarros No es tan cierto La Peña Paul Dice que En fin Que ahí Los nobles Decidieron Lo que les pareció Bien Y unos se fueron Con uno Y otros Se fueron Con otro Sobre esto También me he expresado Al otro lado Y bueno Creo que Tiene sus dudas Pero lo que es cierto Es que todo parece Confluir Hacia el año 1119 Y entonces Uno se plantea Y dice Bueno ¿Cuándo dio fuero Alfonso El Batallador A Velorado 1116 ¿Cuándo aparece Historia? Pues más o menos Hacia 1119 ¿Cuándo aparece Almazán? Almazán Lo había poblado Alfonso VI Se debió despoblar Yo no entiendo Muy bien Cómo se despobla Y espero que Alguien lo investigue En su momento Porque El documento Donde habla De que Alfonso VI Había poblado Almazán Dice que lo suscribió El propio concejo De Almazán O sea Que les había dado Tiempo a hacer Un concejo Y todo No entiendo Yo cómo se despobló Y se volvió a problar Poco después No es el único caso Con Medina Celi Pasó algo parecido Pero lo cierto Es que todo parece Coincidir Hace el año 1119 Y entonces Bueno Yo llegué A una conclusión Que es la hipótesis principal Que hoy Cuatro meses después No mantengo En su integridad Pero sí que mantengo En gran parte Y es que se formó Una especie de glacis Glacis es una palabra Que se utiliza en historia Que aquí es un poco anacrónico Se utiliza más en la historia Del mundo contemporáneo O lo que algunos llaman ahora El mundo actual A partir de la guerra De la segunda guerra mundial Que a mí me llama Muchísimo la atención Que vuelvo sobre él otra vez Que es el famoso documento Que se otorga en Tarazona En el documento Que se otorga en Tarazona Aparece Un noble De la familia Alet Navarra Que se llama Jimeno Fortuñones Además No hay nada que se lo paga en Tarazona No hay nada que diga Como se lo paga en Tarazona Mi opinión Mi opinión es que se lo pagó Dándole la tenencia A su yerno De las tierras de Soria No hay ningún documento Que apoye eso Sin embargo Parece que es lo más sensato Pensar Que Jimeno Fortuñones Un letre Que era una familia Que en fin Procede de una zona De la alta Navarra La baja Francia Etcétera Muy específica Y del país vasco francés Para ser exactos Este señor Se dedicaba profesionalmente A la guerra Es decir No iba porque le parecía Que tuviera que ayudar a alguien Iba porque le pagaba Si no hay nada Indica que le pagaban Y sin embargo Aparece su yerno Como tenente en Soria Lo más lógico Es sumar Y decir Uno y uno Dan dos Este señor Cobró a través De que le diera la tenencia Además Eso explicaría una segunda cosa Y es que En Ecolópez Aparece en el último documento En un documento Fechado en septiembre De 1125 En febrero de 1127 Es decir Poco después Ya aparece otro señor distinto En Soria Que es Fortun López Resulta que ese documento Es el mismo documento Que fundamenta Y del que conocemos Que ahí empezó la hueste Es decir El desplazamiento Que hizo el batallador En la famosa acción Que le llevó a la Andalucía Para traerse a los mozárabes Porque le habían prometido Que en fin Le iban a ayudar Y luego no le ayudaron En fin Una historia bastante peculiar Yo estoy convencido De que ahí murió En Ecolópez Y eso es precisamente Lo que me hace pensar Que recibió Esa tenencia Porque los tenentes Esto lo cuenta la Carra Los tenentes Tenían una obligación Distinta A la que tenían En el resto En el resto de los caballeros De un rey Los caballeros de un rey Tenían la obligación De ayudar al rey En varias cosas Una de ellas Era auxiliándole Durante tres días En la guerra Pero los tenentes Tenían que ir tres meses Entonces Claro No es lo mismo Ir tres días Que tres meses Eso es muy duro El planteamiento Que se dio Posiblemente Pues se debió Poblar Entre enero De 1119 Y diciembre De 1119 Cuando ya Alfonso el Batallero Dice No Esto ya está poblado Es mi población Es curioso Porque Alfonso el Batallero Solo emitió Un documento en Soria No tuvo nada que ver Por eso he cambiado Mi opinión De que no tuvo Tanto que ver En intentar crear Ese glacis Como que en fin Confluyó su idea O su interés Con el de El de los LED ¿No? Porque claro Solo en la donación Que hace a Santa Cristina De Sanpor En 1132 Es cuando Alfonso el primer Batallero Está en Soria No está en ningún Otro momento Ningún otro documento Está adaptado en Soria Entonces Mi conclusión Es que Soria Se pobló Es decir Se reorganizó Por don Íñigo López Íñigo Significa Íñigo Como ustedes saben En el año 1119 Entre las obligaciones Que tenía Estaba Constituir un castillo Ese castillo Solo ha dejado una muestra Que es un documento Que está recogido En el libro de la cadena Hecho por un deán De la catedral de Pamplona Que luego copió Antonio Vieto Arteta Y en el cual dice Que Alfonso primero El batallador Reinaba en el castillo De Soria El documento dice Que está expedido En 1118 Es un error Evidente Y Los dos autores Tanto el deán Como don Antonio Vieto Dicen que ese documento Seguramente Se corresponde Con 1123 Que es una fecha Bastante razonable Con esto creo Que debo terminar Esta ponencia Puesto que aunque Resulta muy interesante Seguir hablando De lo que pasó En los años Inmediatos Es también Muy interesante Hasta que Se produce La asignación Jurídica Por decirlo De alguna manera De Soria A la corona De Castilla A través del famoso Tratado este De Alagón De 24 de De agosto De 1136 Y luego Pues el concilio De Burgos Donde se asigna Soria A Vamos A Osma A Obispado de Osma Debo terminarlo aquí Con una conclusión Que creo que sí Que está documentada Que es Decir que Soria Se pobló En el año 1119 Mediante la reorganización De las gentes Que estaban ya Sentadas ahí Que esto lo hizo En Ecolópez Por orden Y siguiendo las instrucciones Entre comillas Las instrucciones Que recibe el teniente Que no son las mismas Que las de un funcionario Siguiendo las instrucciones De Alfonso el Batallador Eso permitió Que Alfonso el Batallador Se pudiera enfrentar Con Alfonso VII Cuando murió la madre De Alfonso VII En marzo de 1126 Y llegar a las famosas Paces de Támara Que permitieron Que Alfonso el Batallador Muriera en septiembre De 1134 Y siguiera teniendo Soria en su poder Luciano Serrano Otros muchos autores Han hablado siempre De enfrentamientos Etcétera Alfonso el Batallador Lo pone verde Las crónicas de Saúl La historia Compostela La propia crónica Del emperador Alfonso VII Pero la realidad Es que Alfonso el Batallador Consiguió extender Muchísimo Los territorios Que formaban parte De Aragón Consiguió Reintegrar Navarra Consiguió Que Crear un verdadero poder Dentro de la España Dentro de la España Cristiana Al norte De El Tajo Por lo tanto Y dándoles las gracias Por su atención Mi conclusión Es que Soria se pobló Exactamente Hace 906 Aplausos 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 Esa memoria prodigiosa Me gustaría tenerla a mí Para Nombres, fechas Fuentes documentales Contrastadas Además Gracias por Por estas Divergencias Primeras Sobre si fue Poblamiento Sobre si fue Poblamiento Sobre El enigma De De si había Arqueología Sobre El desierto demográfico El antes y el después De Alfonso El batallador Y por esas conclusiones Que has Dejado bien claras Que son En el 1119 Cuando Soria pasa A ese reino Pero ya Poblado Que es mi ciudad La ciudad De Alfonso El batallador Habrá Algún ponente Que Lo sé Que Pondrá Parte En duda O por lo menos Como riquece Las divergencias Pues Los enigmas Pueden quedar Más o menos Resueltos Quiero Abrir un debate Si hay alguien Que quiera Preguntarle Al ponente Gilberto Don Gilberto Soriano Algo Alguien tiene Interés En Debatir En preguntar Pues Dejamos por concluida Esta primera ponencia Felicito a Don Gilberto Por su exposición Y esperamos A doña Marisol Encinas Que Nos va a hablar De judíos y musulmanes Y su tierra Entre los siglos XII y XIII Aquí presente A las doce y media A las doce A las doce Queda abierta La segunda ponencia Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Pero No tengo una idea No es una memoria Tú eres un ordenador